¡Hola queridos amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos al nuevo video. Estamos aquí listos para la final de la Copa Libertadores. Y bueno, ustedes ya saben quién es el campeón una vez más. Aquí les voy a contar cómo fue todo. Sí, hacía un calor. Acá está la gente. Y bueno, ya vamos a estar junto a todos ustedes aquí. Así que bienvenidos a este nuevo vlog y también a conocer un poquito más del Estadio Monumental de Barcelona. Final de Copa Libertadores. Empezamos con este vlog aficionados con la imagen de los hinchas de Flamengo movilizándose al estadio. Nosotros nos fuimos directo a la zona de prensa. Como pueden ver, hay muchos periodistas a nivel internacional y es un momento muy bonito para poder compartir. Nos encontramos con este kit de información completa de Paranaense. Me gustó mucho porque podías conocer más de los jugadores y también la historia del equipo hasta llegar a la final. Nos dieron este lindo recuerdo, un vasito de la Copa Libertadores y obviamente algo único e histórico que era la final en Guayaquil. Nos alistábamos, comenzamos a alistar alineaciones y demás. Y después nos encontramos con una gran periodista, Raiza, quien estaba haciendo una cobertura espectacular sobre Brasil. Aquí les dejo sus redes sociales y tuvimos la oportunidad de encontrarnos con ella y de preguntarle sensaciones. Aquí escuchemos a Raiza, que de seguro ustedes lo vieron en redes sociales. Hola, Raiza, ¿cómo estás? Bueno, yo soy de Quito, de la capital del Ecuador y bueno, te he visto haciendo tus videos. ¿Qué tal? ¿Cómo has vivido todo esto? ¿Qué significa también la final para los brasileños? Claro, bueno, que de verdad estoy pasando súper bien aquí en Guayaquil. Los brasileños también, con todo lo que hablo, me dijeron, no, está full, está muy bueno, está bellísimo y de verdad que todo está perfecto. Felicitaciones a la gente aquí de Guayaquil por la fiesta, por la amabilidad. ¿Y cuál es tu favorito, Raiza, para ganar hoy? Bueno, yo creo que Flamengo hoy es favorito, ¿no? Tiene más equipo, jugadores con hierarquía, experiencia, pero hasta aquí llegó Paranaense eliminando estudiantes, palmeras. Tiene lo suyo y en los últimos años también ya ha eliminado a Flamengo dos veces. ¿Qué mensaje les das a los ecuatorianos, Raiza? Final y bueno, aquí siendo los hosts nosotros en Guayaquil, en Ecuador, ¿qué mensaje nos das a todos? Bueno, felicitaciones por la fiesta, por la organización, que de verdad estuvo todo muy bien. No he escuchado nada malo en todos esos días y bueno, muchísimas gracias a todos. Voy a aprovechar un poquito más a Guayaquil. Gracias, Raiza. Y así era, estábamos viviendo una fiesta brasileña en Guayaquil. Después de esa gran entrevista nos fuimos directamente hacia la cancha para podernos instalar con nuestros juguetes y de esa manera estar listos para salir en vivo. Como pueden ver, les estoy compartiendo imágenes de lo que fue el evento previo al partido y aquí les dejo con el audio para que escuchen a la gente gritar. Señoras y señores, ¿qué tal estuvo eso, amigos? Después nos pusimos ya a conectar a nuestros equipos. Les voy a contar que en un momento nos electrocutamos, ya que había muchísima gente en el palco de prensa para poder conectar y salir en vivo a través de internet o línea telefónica. Y empezaba el partido con dos equipos que iban por todo, Flamengo y Paranaense. El equipo del Flamengo que tenía unas estrellas espectaculares en el campo de juego. Y lo que cambió todo fue que en Paranaense salió expulsado un jugador con doble tarjeta amarilla. De esta forma llegó el primer gol, como lo estábamos escuchando, de Gabigol. Y los dejo con este pequeño relato. Gabigol sorprendía y ponía al Flamengo un más cero a ganar y terminaba el primer tiempo. Y bueno, gente, aquí estoy con todos ustedes que están justamente ganando Flamengo en este tiempo. Ya les conté detalles y bueno, seguimos con más información porque hay que tener cuidado al grabar. Así que bueno, amigos, ya volvemos. Continuaba el segundo tiempo y Flamengo seguía siendo netamente superior. Se hicieron cambios en ambos equipos. Y una de las sorpresas fue el ingreso de Arturo Vidal, amigos. Sí, el famoso rey Arturo que fue abuchado. Aquí les dejo las impresiones. No vas al Mundial. Fue lo que la gente le gritaba a Arturo Vidal cada vez que tenía el valor en sus pies. Y después, Flamengo se cronó campeón, amigos. Flamengo alcanzó su tercera Copa Libertadores en su historia. Aquí les comparto imágenes de la celebración. También voces de los protagonistas con Gabigol, quien fue uno de los jugadores más aclamados en esta Copa Libertadores. Y así de rápido, Flamengo se cronó campeón. Aquí les estoy compartiendo imágenes de cómo los hinchas, la familia, también de cada uno de los jugadores comenzaba a volcarse para poder estar en el campo de juego. Después de toda esa celebración, también estuvimos en la zona mixta. A continuación, escuchemos las palabras de Gabigol. Arturo Vidal, el más aclamado, no quiso hablar y solo pasó rapidísimo con la música. Así es, Flamengo tuvo su auténtica fiesta brasileña en Guayaquil. Y sus hinchas celebraron, junto a todos nosotros, una gran final de Copa Libertadores. Y bueno, amigos, así es como cerramos una vez más un nuevo video de nuestro canal de YouTube. Acá estamos, justo con mis amigos. Y bueno, Flamengo quedó campeón por tercera vez. Ya les había enseñado cómo es todo y bueno, por fin podemos nosotros también enseñarles un poquito. Siguen celebrando a la gente de Flamengo por allá atrás. Así que tenemos oportunidad de seguir viviendo una vez más de llevarles conmigo en una transmisión de una final única. Gracias a ustedes por apoyarme. No se olviden de suscribirse y nos vemos en una próxima aventura porque sí, se viene el Mundial y vamos a estar juntos. Feliz a la gente de Flamengo y bueno, un video más en el Estadio Banco Pichincha, en el Estadio de Barcelona, que ha estado muy lindo. Gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima. Bye. Chau.